Es amiga de la casa, la infectóloga Gabriela Pioano. Gracias Gabriela por tener la deferencia como siempre de desarmarnos un poco en este tema de la pandemia. Estamos, en este momento estoy en Santa Fe y estoy, hasta acá se había visto la película a través de la televisión internacional en Italia que bueno, volvemos a ver y lo podemos charlar en Estados Unidos. Después la vimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después la vimos en Cava y ahora la estamos viviendo en carne propia. Y me parece que con una desventaja que es que vimos tanto, pero vimos tan poco alrededor nuestro que creemos que el bicho es televisivo. Es ficción. Entonces no sabemos, me parece, cómo manejarnos. ¿Se entiende cómo arrancó? Claro, vos sabés que, bueno, gracias Antonio por invitarme otra vez a charlar con vos. Bueno, yo creo que justamente pasó la paradoja de lo que no pasó, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que cuando empezó el encierro justamente venía la noticia de afuera de que había pegado mucho afuera en Europa, ¿no es cierto? Y ese cierre temprano obviamente libra de la circulación comunitaria. Entonces da esta falsa sensación de seguridad. Encima, ¿no? Abonada ampliamente por toda la corriente de comunicación hegemónica, desprestigiando, invisibilizando, torciendo el juicio. O sea, analizando según su conveniencia, dando ejemplos, ¿no? Caso Chile, que ya lo hemos hablado, y cuando Chile se va la miércoles, en vez de decir, bueno, listo, nos equivocamos, evidentemente el camino no es priorizar la economía, sino sostener que la gente pueda estar aislada, en vez de hacer decir eso, no, agarrar y ahora te hablan de Uruguay. Y después te hablan de cualquier cosa con tal de no admitir que se han equivocado, porque lo que uno dijo del principio, acá estamos lidiando con un virus, no es una entidad con la que podamos negociar desde el punto de vista de los gustos, o de las impresiones, o de las ideas. Entonces, desde ese lado, bueno, lamentablemente entonces, cuando llega el momento, porque además, es mentira que estuvimos estos 211 días encerrados. Yo tengo una editorial del 14 de mayo. Ahí vamos. Te digo, el 14 de mayo, yo digo, no seamos ni mentirosos ni hipócritas, y que el gobierno no sea cómplice. ¿Por qué? Porque yo había advertido que mis hijos habían salido con sus amigos, que un hermano mío se había reunido con su familia, y ya se había perdido el respeto a la pandemia. Se había perdido el respeto, y decía, bueno, me cuido más o menos, trato de hacer alguna burbuja, pero se había terminado la cuarentena. 14 de mayo, me acuerdo, como si fuera ahora. Bueno, del 14 de mayo se empezó a avanzar en Cava, por ejemplo, con las aperturas de los fines de semana, de las familias, ya estuvo la marcha el 25 de mayo. O sea, ahí empieza todo a flexibilizarse, y obviamente ese aumento de la circulación de la gente, que a su vez, cada día la indignan más, cada día le mienten más, cada día le ocultan más, entonces empiezan a hacer que reunirse en secreto es un acto político de rebeldía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy qué ves, hoy ves circulación comunitaria, ves colapso de los sistemas, porque lógicamente las distancias, la distribución geográfica del interior del país no es como el territorio de Lamba, donde está densamente poblado, pero a su vez tenés grandes concentraciones de lugares con hospitales y con determinados recursos y accesibilidad. Vos en este momento has muerto gente en Jujuy que ni siquiera llegó a consultar, porque viven en lugares apartados, donde no tenían acceso a nada, y esto, digamos, si realmente no se toma la decisión en el interior del país de cerrar y que la gente entienda qué es lo que está pasando, desgraciadamente, está bien, vamos a llegar en diciembre con una vacuna, pero vamos a llegar con una mortalidad terrible innecesariamente, ¿no? Ahí está la pregunta, porque tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Lima, hizo una suerte de meseta que no está ocurriendo en el interior del país, en las grandes ciudades, sobre todo del interior del país. ¿A qué se debe esa meseta, Gabriela? Bueno, para mí la explicación de eso es que la población en el AMBA sí sostuvo siempre el aislamiento, digamos, en relación a los contactos, digamos, se armó como una especie de corral, ¿no es cierto? O sea, distintos corrales donde uno se mueve porque vas a trabajar a un determinado lugar y volvés a tu casa, pero al no estar abiertas las reuniones encerrados, no estar habilitada la escolaridad presencial y no estar los trabajos de oficina habilitados, eso hace que vos tengas, digamos, como una estabilización de los contactos, ¿entiende? Si alguno se infecta, a los sumos se infectarán esos 10, pero, digamos, si no se infectaron los 10, se infectaron un grupo, pero ya los que no se infectaron, con esos 10 ya no se van a infectar. Ahora, si yo ahora abro la escolaridad presencial, o empiezo a mandar a la gente, a que se suba al subte, a la oficina, ahí esto sí va a dispararse. Entonces, acá hay un... La palabra dispararse me lleva a ser una suerte de paralelismo con el norte de Italia, con la zona de... Exacto. ...o Francia o España que están decidiendo, algunos ya decidieron, el toque de queda. Es que, escúchame, con el dolor que pasaron, tenían el uno y pico por ciento de infectados. Entonces, vos, la única cosa que te va a dar inmunidad de rebaño es la vacuna. Lo que vos ahora necesitás es que la gente se restrinja lo más posible para no saturar el sistema, que es lo que había que hacer siempre. Lo que pasa es que fracasaron, por eso te digo. Pero, acá la cuestión es que, bueno, nosotros por ahí... ¿Por qué fracasaron? Yo creo que fracasamos nosotros. Cuando, de pronto, el fin de semana nos reunimos con una familia nuestra y nosotros no nos cuidamos, somos nosotros los que estamos fracasando. ¿No es el Estado? No, no estamos hablando... No, 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 no. Yo estoy hablando del Estado en Italia y el Estado en España y el Estado en Estados Unidos y en Inglaterra fracasaron. Por eso tienen ahora que cerrar. Pues si fracasaron, inféctense, vamos... Exacto, y de apertura, porque ya está como lo bajaron, porque lo que pasa es que estuvo reducido a algunas localidades. Entonces, cuando lograron bajar, porque es la parte que pasa, esto que pasa, estos corrales que se arman, entonces, bueno, empezó a bajarles y dijeron, bueno, listo, dale, abrí. Pero, listo, dale, abrí. A todos ellos tuvieron que poner eso. Te estaba hablando del fracaso de los Estados. Y en Argentina, obviamente, que el fracaso no fue del Estado. Pero, el fracaso fue de la población que no supo aprovechar un Estado que lo ayudaba a sostener las medidas de cuidado, por lo menos hasta que aparezca la vacuna, que es algo que es lo que nos va a sacar. Ahora, hoy por hoy, el interior, justamente, el hecho de que cuando se abrió, porque tenían buenos números, en vez de sostener ese aislamiento que te digo, de las familias, empezaron a hacer esto de cruzarse, de armar fiestas, de armar salidas, de armar turismo local, etcétera, etcétera, menospreciando todo y no entendiendo, porque, aparte, hubo casos que fueron porque fueron a atenderse a un lugar médico y volvieron con fiebre y fueron a las reuniones. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos un problema con la población en relación al cuidado, a la valoración de las cosas, del otro, que eso pesa más, viste, si era una fiesta... Recién ahora te diría que en la zona de la provincia de Santa Fe, uno empieza a conocer a los infectados con nombre y apresión. O sea, es el amigo o la persona que trabaja o con, pero uno empieza a conocer con nombre y apellido y esto te genera, ya no es una información, ya es miedo, ya es, está al lado mío, la bala me pega, la bala me está pegando al lado, ¿no? Bueno, fíjate que estábamos hablando con un amigo de La Pampa que también venía todo divino y en dos semanas tuvieron que ir todo para atrás porque empezaron a aparecer cientos de casos todos los días. Entonces, a ver, el error fue creer que si bajó la infección o la mortalidad era porque el virus en Argentina se hizo más buenito. Y fue desconocer lo que nosotros como infectólogos dijimos desde el día uno, que era que el virus no va a perder su infectividad, sencillamente si la gente está encerrada guardando distancia, no tiene a quién saltar. Entonces, obviamente, pasado los días de que la persona transmite la infección, no la transmite más, se terminó esa fuente de infección que yo tenía. Esa es la estrategia. Entonces, ahora nosotros, por suerte, con toda esta desgracia y todo lo que estamos pasando, vamos a tener, ya te digo, en menos de seis meses vacunada una cantidad de la población que, bueno, mucho de esto va a mejorar. Pero de acá hasta ese momento, desgraciadamente, vamos a pasar mucho dolor, sobre todo en el interior del país. Por eso sería bueno que igual empiecen a aprender, a entender y a adherir para, digamos, parar esta cuestión. Porque, desgraciadamente, vuelvo al punto. Acá no es que le va a pasar algo malo a Alberto Fernández o a la doctora Piovano. Acá el problema es que va a sufrir la gente que aman a estas personas. ¿Y cómo haces después vos con tu conciencia cuando te falta el ser amado? La última pregunta, Gabriel, y tiene que ver con que, no sé si se dio casualidad, porque, bueno, cuando se empieza a abrir España, Italia, Francia, ellos tenían, habían hecho una primera ola y bajó, pero también apareció el calor. Nosotros estamos prácticamente frente al calor. ¿Va a ayudar un poco las altas temperaturas a alentar esto? ¿Está comprobado que no...? Vos pensás que Ecuador y Brasil son países tropicales y están en plena época de temperaturas altas, arreciaron con los casos. O sea, yo creo que acá volvemos al punto. A vos lo que te sirve es que la gente mantenga distancia y las normativas del lavado de manos, del uso de tapabocas. O sea, esto es y que circule lo menos que pueda, porque está el caso de ser asintomático y de transmitirlo. Entonces, si la persona se queda restringida en su casa y es asintomática, no está transmitiéndole el virus a un montón de gente. Entonces, esta es la medida que seguimos hoy, porque eso no cambió. Eso no cambió para nada. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es retomar eso y tener un poco de paciencia. Porque, a ver, yo les decía, en 365 días se dieron cuenta lo que pasaba, qué lo ocasionaba, lo describieron. Consiguieron un testeo de tanto de la PCR, que es para encontrar el virus, como para encontrar anticuerpos. Se desarrolló el plasma, medicamentos y las vacunas. ¿Qué más queremos? No sé. 365 días. Un cariño grande, mi respeto como siempre, y el agradecimiento de que tengas la diferencia, que podamos robarte un ratito de vez en cuando. Gracias, doctora. Muchísimas gracias y un saludo grande a Santa Fe. Y bueno, cuidémonos, volvamos para adentro, y después vamos a poder festejar todos juntos. Chao, chao.